M.V.M. Televisión y Movimiento Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente en otra serie de su gustado programa Médico de Cabecera. El día de hoy vamos a tratar un tema mucho muy importante que se refiere al aspecto pediátrico. Vamos a tratar el tema de las infecciones de vías urinarias. Las infecciones del tracto urinario constituyen una de las enfermedades infecciosas más frecuentes a nivel mundial. Las infecciones afectan principalmente a las mujeres debido a que en las mujercitas, en las niñas la distancia que existe entre el anito y la salida de la orina que es en la uretra es más corta que en los varones. En los varones tienen una incidencia mucho menor que en las mujercitas. Las infecciones varían también fundamentalmente de acuerdo a la edad y el sexo. Estos son dos factores muy importantes. Se ha considerado que las mujercitas menores de 10 años y las que se encuentran entre 18 y 40 años que ya tienen vida sexual activa, estas mujeres, no las de 10, son mayores candidatas a tener este tipo de enfermedades. Frecuentemente adquieren estas infecciones las que ya tienen una vida sexual activa. Es más común, más frecuente. Aproximadamente la mitad de todas las mujeres en su vida han tenido por lo menos una infección de vías urinarias. La mitad de todas las mujeres han tenido antes de los 30 años una infección. Un 26% se ha considerado de este tipo de infecciones que son más frecuentes después de seis meses de haber tenido la primera infección del tracto urinario. Bueno, hay una causa muy frecuente, muy común, que es una bacteria, lo cual nuestra invitada del día de hoy nos va a hablar un poquito sobre esa relación que existe entre la infección de vías urinarias y este tipo de causal. Y para esto vamos a entrar de lleno con este tema. Nos acompaña nuevamente el día de hoy la doctora Ofelia. Buenos días. Es una gran amiga de nosotros, del canal. Ella es pediatra. Vamos a entrar de lleno en este tema. Muchas gracias, doctora. Te agradezco nuevamente tu participación y tu colaboración. Te comentaba yo fuera de cámara que hay temas que se consideran de mucha importancia desde el punto de vista médico, pero que no se les da la difusión adecuada y necesaria para que la gente esté orientada. Y más en los niños, que son una entidad, una población que muchas veces no nos manifiesta en sí cuando tienen algún problema. Entonces vamos a entrar de lleno, doctora, en esto con las preguntas del día de hoy. ¿Qué es una infección de vías urinarias o del tracto urinario? Bueno, es la presencia de un microorganismo patógeno en alguna de las vías urinarias, llámese así. Pueden ser ubicadas en el riñón, en la uretra, en la vejiga. Cualquier organismo patógeno que esté albergado en esa zona, a eso le llamamos nosotros infección de la vía urinaria. Ajá. Puede ser la presencia de la bacteria, puede ser sintomático o puede ser asintomático, ¿no? Entonces ahí tenemos también la importancia del diagnóstico de la infección de vías urinarias en los chiquitos, porque muchas veces pasan desapercibidos, sin que los papás se den cuenta de que los niños están infectados. Ajá, muy bien. Entonces vamos a considerar una infección cuando hay la presencia de un patógeno. Así es. Llámese ahorita como se llame, porque normalmente las vías urinarias son estériles, ¿no? Si consideramos desde ese punto de vista, no hay la presencia prácticamente de ningún patógeno. Así es. Puede haber algunas otras bacterias que son propias del organismo, pero ya las patógenas se consideran cuando ya tenemos una infección. Importante, ¿cómo vamos a dividir nuestro sistema urinario? Porque también de ahí depende lo que vamos a ir viendo posteriormente. ¿Cómo vamos a dividir a nuestro sistema urinario? Desde el punto de vista anatómico, doctor, el sistema urinario está compuesto por los riñones, que son los órganos que se encargan de procesar, de eliminar todos los órganos, las sustancias tóxicas de nuestro organismo. Ahí se eliminan todos estos, le llamamos nosotros sustancias nitrogenadas a través de una función que nosotros llamamos, que medimos por los niveles de urea y creatinina. Entonces, el riñón se encarga de eliminar todas las excretas. De ahí se va a unos conductos excretores, ¿no? Se llaman los ureteros. A ver si nuestra producción nos puede poner la imagen que traemos para que sea un poquito más didáctico. Claro que sí, doctor. Entonces, de los ureteros baja la orina que se formó en el riñón y llega a un receptáculo, que es la vejiga. En la vejiga ahí se acumula la orina y de ahí se elimina a través de un conducto que es la uretra. Es una anterior, por favor, producción. Y a través de la uretra, ahí tenemos una diferencia importante. En los niños, la uretra, este conducto es más largo y en las niñas es el conducto más pequeño. Y digo que es importante porque eso nos va a dar la frecuencia de la infección de vías urinarias que es más frecuente en las niñas precisamente por esta razón. Porque el orificio por donde sale la uretra es más pequeñito y está muy cerquita del ano. Bueno, alrededor del ano y en la piel del ano tenemos gérmenes patógenos que nos pueden dar infección de vías urinarias. Y le digo, y sí, de alguna forma viene siendo más frecuente en las niñas que en los niños por la longitud de la uretra. Muy bien. Entonces, tenemos vías urinarias altas y vías urinarias bajas. Así es, doctor. En general. Le encargo a la producción que cheque mis imágenes, por favor. Están en un orden. Tiene anteriormente la imagen de lo que es el tracto urinario para ver si es un poquito más apreciable por la gente, por favor. Bueno, entonces ya vimos esa cuestión de la cuestión anatómica del tracto urinario. Sergio, ¿cuáles son las causas de esta patología en el sistema urinario en pediatría, principalmente en pediatría? En el área pediátrica tenemos algo que se llama reflujo vesico-ureteral, que es la causa más frecuente. Muy frecuente en los neonatos, en los recién nacidos y en los pacientes prematuros. Porque este es el, este esfínter, tenemos un esfínter que hace que no se regrese la orina de la vejiga, de la, de la vejiga a los ureteros. Ahora sí la imagen produjo. Y sin embargo, cuando hay el reflujo que le llamamos nosotros, que se regresa la orina de la vejiga a los ureteros, este, este reflujo hace que se presenten las infecciones de vías urinarias como mayor, la causa más frecuente en los recién nacidos y en los niños prematuros. Eso es, vamos por, por edades. La siguiente, la siguiente causa podría ser también una malformación congénita, ¿no? Puede ser también en los recién nacidos malformaciones congénitas, por ejemplo, un miel o meningocele, ajá, que podría generarnos también una causa de infecciones de vías urinarias. Tenemos otros tipos de malformaciones congénitas, ¿no? Los ureteros dobles, las ectasias pielocaliciales, a lo mejor un riñón único, ¿no? Tenemos diferentes malformaciones congénitas como agente causal de infección de vías urinarias en los neonatos y en los pacientes prematuros. De ahí, como otros agentes causales, tenemos ya, conforme los niños van creciendo, los malos hábitos higiénicos, ¿no? El uso constante de pañales también ha sido una causal de infección de vías urinarias, doctor. Ya a últimas fechas, pues, la verdad es que esos pañalitos desechables nos han venido a generar bastantes problemas en la infección en la vía urinaria. El otro agente causal podrían ser los malos hábitos higiénicos, cuando no se van a defecar los chiquitos y no tienen un buen aseo de la materia fecal. El aseo del área genital tiene que ser de adelante hacia atrás, porque muchas veces cuando están en etapa de aprendizaje, los chiquitos lo hacen al revés, de atrás hacia adelante. Y entonces ahí es como arrastran ellos las bacterias del ano y las introducen en la uretra. Ah, muy bien. Esa puede ser otra agente causal. Eso es muy importante mencionarlo. Ahorita vamos a hacer un espacio, vamos a terminar esta, pero vamos a continuar con esta misma pregunta, que es muy importante. Vamos a un espacio comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!